Déjame hacer los latidos de tu corazón y de tus ojos el resplando El más loco falleció de tu circo, quiero ser yo Sin duda alguna tú respiras y de tus pasos el camina La canción más sonada de tus discos hubo Déjame hacer los minutos de tu reloj y de tus noches el velado El más tonto y largo de tus libros, quiero ser yo Tu cafecito en el sillo y la llave de tu corazón Esa rosa guardada en un libro, quiero ser yo Tu compañero de batallas y de tus sueños a tus alas Para volar hasta el final Déjame hacer el camino en tu destino El mejor de tus amigos Y caminar hasta el final Junto a ti